hola amigos bienvenidos a su sección al chile gracias a la mix por abrirnos el espacio y poder llegar a más personas con este tremendo programa al chile hoy tenemos a brenda moncada que nos va a contestar todas las preguntas sin tabú más picantes que nunca ella ha imaginado que le pueden hacer brenda moncada cuántos años tiene 32 bien vividos cuántos hijos piensa tener quería tres pero con la única me quedo porque fue fea esa experiencia a la hora del parto muy complicado y todavía me duele qué opina brenda moncada de las influencers de nuestro país fíjense que no voy a criticar a nadie cada quien hace de su vida lo que quiere pero creo que si alguien se considera influencer sería para algo productivo del país y no para algo destructivo esta sociedad necesita educación entonces sería bueno que hagan sus relajos y todo para que tengan seguidores pero que también eduquen a la población a qué personaje de las redes sociales usted llamaría influencias y huepucha que son periodistas que están en medios en todas las cosas bueno voy a mencionar los que están en el canal en que hubo te ves a alejandra y mayra son influencias usted es un influencia claro que sí es un influencia quién es la mejor periodista de honduras no se vale decir prenda moncada doña mayra navarra bueno periodista y ha sido mucho tiempo roxana guevara brenda moncada agarrado machaca sí o no aquí es machaca dinero por bajo del suelo no yo tengo espacios publicitarios en mis redes sociales lo pueden ver a veces piden espacio publicitarios en mi página de facebook políticos de diferentes partidos y de todos los partidos he recibido podríamos decir que brenda ha recibido anuncios publicitarios de publicidad si en mis redes sociales han visto anuncios de libertad y refundación del partido nacional del partido liberal otros que han sido por amistad entonces a veces las páginas de facebook instagram sirven para eso es un dinero extra y recuerda que yo tengo que alimentar a mi familia regresaría a h ch no se vale decir tal vez no por los momentos no porque estoy feliz en que hubo tv estoy casada en estos momentos siento que fue como un divorcio con h ch entonces no estoy interesada es como cuando uno termina una relación acaso alguien quiere volver con su ex obviamente que no pero como es el chile brenda vamos en este momento le dice su jefe chano ribera brenda va para eeuu y tienes que entrevistar a tony hernández lo hago es su primera pregunta para el señor ex diputado cuál es el mensaje que daría a él pues y si llegaría lo entrevistaría me gustaría bastante y preguntarle es culpable o es inocente y que él explique porque el pueblo hondureño necesita una explicación si realmente de lo que le están acusando es real aunque los juzgados en los eeuu la corte de los eeuu ya ha dicho que sí porque es culpable cecia o ariel ariel se salió de h ch por problemas con cecia bueno mire o no no déjeme explicarle nunca he dicho en su totalidad porque me he salido de h ch lo voy a darle exclusiva escuché bien me salí de h ch porque un día andaba reporteando estaba en copeco exactamente me cae una llamada de personal me cae una llamada de la jefa de personal y me dice que por orden de cecia mejía se me quita la hora de maternidad después me dijo la de personal que no me daba permiso para ir a vacunar a mi hija entonces en esos momentos comprendí que mi ciclo laboral en h ch había terminado que mi hija está por encima de cualquier trabajo y que alguien que me quiera tener trabajando tiene que respetar mi espacio con mi hija es una ley en honduras la hora de lactancia y se me está bien respetando por lo tanto yo dije mi dignidad vale más y mi hija es más importante en conclusión prenda moncada salió de h ch por cecia mejía que hable mire en algún momento yo voy a tener que hablar con cecia porque posiblemente también la jefe personal esté mintiendo y de repente ya dos no se lleven bien y para que quedara mal cecia me dijeron eso no lo sé en algún momento voy a hablarlo con ella pero por los momentos no me importa hablar con nadie de h ch afuera poder adentro grande o pequeño grande en este momento lo va a mencionar tres personalidades usted me va a describirlo con una sola palabra ok juan orlando hernández presidente constitucional de honduras eduardo maldonado mi ex jefe mario ribera chano mi jefe cuando mi jefe al pueblo hondureño le voy a decir lo siguiente al chile al chile que ya no esté trabajando en un medio de comunicación no quiere decir que yo he cambiado soy la misma sigo siendo la misma persona nacida en la aldea de su yapa nacido en un hogar humilde y estoy para servir al pueblo hondureño de repente que gane mejor que tenga un mejor puesto de trabajo no me va a hacer que me eleve porque uno no tiene que olvidar de dónde vienen así que que no vayan a pensar de que se me va a subir como dicen la papada a la cabeza eso le digo al pueblo hondureño que tengo ese compromiso de seguir informando y les pido que me apoyen en todo esto la familia de mix fm y revista chisme y farándula le agradece por haber aceptado esta entrevista al chile mire hay que hay que aclarar algo antes de irnos estoy utilizando mascarilla porque tenemos que dar ese mensaje a la población hondureña estamos en tiempos complicados en medio de una pandemia usted me está diciendo al chile que yo no estoy dando no pero no 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 usted es el presentador usted es el de este espacio yo soy la invitada yo soy la intrusa aquí entonces yo por eso estoy utilizando mascarilla en estos tiempos necesitamos que nos pongamos en orden los médicos están cansados no podemos seguir andando de arriba abajo sin mascarilla hay que cuidarnos el covid mata amiguitos este fue un espacio más de al chile nos vemos a la próxima